Nuevamente toma la palabra su santidad, en castellano. Como muchos de ustedes no pertenecen a la Iglesia Católica, otros no son creyentes, de corazón doy esta bendición en silencio a cada uno de ustedes, respetando la conciencia de cada uno, pero sabiendo que cada uno de ustedes es hijo de Dios. Que Dios los bendiga. El aplauso en esta sala nervi colmada. Se aprecia la estupenda arquitectura que quiso Pablo VI durante su pontificado para las reuniones en el Vaticano, que está a la izquierda de la Basílica. Un aplauso caluroso y el Papa se retira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!